Música Como doro, rágas de mi piel Un largo viaje al centro cruel Tus ojos verdes, no así para mi ser De la ruleta te quiero llevar Roja la sangre, verde el baño de la libertad Pero mis fuentes negras, mis dientes van a gustar Ya ¿Cómo va girando hoy? ¿Cómo vas a parar hoy? De la ruleta te quiero llevar Roja la sangre, verde el baño de la libertad ¿Cómo va girando hoy? Y toda mi vida que estoy hablando Tirando la volada, no me vas a parar hoy De la ruleta te quiero llevar Roja la sangre, verde el baño de la libertad Cada día trae su color Y cada noche seré un apostador Del cielo siempre girando a breve Ya no creo, no creo en el azar Nada más todo esto tenía que pasar Gracias caja de empleados Doctrina de esperanza Como aquí ando hoy, ¿dónde vas a parar hoy? Te lojas a la mitad, de la piel cubriendo a ver Sobre mi casa está y yo ya te conmigo Y toda mi vida que me gustó Y la bola, 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 bola No te vas a parar hoy Sobre mi casa está y yo ya te conmigo Sobre mi casa está y yo ya te conmigo Sobre mi casa está y yo ya te conmigo Sobre mi casa está y yo ya te conmigo Sobre mi casa está y yo ya te conmigo Sobre mi casa está y yo ya te conmigo Sobre mi casa está y yo ya te conmigo